el Pentágono lo oculta patriotas. Pues resulta amigos, que el denunciante militar hace públicas las afirmaciones de que Estados Unidos tiene un programa secreto de recuperación de ovnis, carrera armamentista terrestre. Un veterano de la fuerza aérea está denunciando presuntos programas militares secretos de Estados Unidos, que, según él, han estado recuperando naves de origen no humano durante al menos varias décadas. David Charles Grosh, un exoficial de combate condecorado de 36 años en Afganistán, sirvió en la Oficina Nacional de Reconocimiento, actuando como su representante ante la fuerza de tarea de fenómenos aéreos no identificados del Congreso de 2019 a 2021. En la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, también se desempeñó desde finales de 2021 hasta julio de 2022 como codirector del análisis de fenómenos aéreos no identificados UAP y su representante en el grupo de trabajo, que recientemente pasó a llamarse Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios. The Debrief informó por primera vez el lunes que Grosh dijo que presentó una denuncia de denuncia ante el Congreso y el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia y SIC sobre información clasificada que, según él, prueba que se han realizado recuperaciones de fragmentos parciales hasta vehículos intactos durante décadas hasta el presente. Día por el gobierno de Estados Unidos, sus aliados y contratistas de defensa. Se ha determinado mediante análisis que las recuperaciones son de origen exótico, inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido. Según las morfologías del vehículo y las pruebas de ciencia de materiales y la posesión de arreglos atómicos únicos y firmas radiológicas, dijo Grosch. No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas, dijo Grosch sobre la información que presentó al Congreso y al ICIC. El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos. Grosch también se sentó para una entrevista con NewsNation, afirmando que muchos altos y exoficiales de inteligencia, muchos de los cuales conocía casi toda su carrera, comenzaron a confiar en él y proporcionaron documentos y otras pruebas de que eran parte de una recuperación artesanal secreta. Programa en el que el grupo de trabajo UAP no fue leído. Estos están recuperando vehículos técnicos de origen no humano, llámenos naves espaciales si lo desea, vehículos de origen exótico no humanos que han aterrizado o se han estrellado, dijo Grosch. Bueno, naturalmente, cuando recuperas algo que aterrizó o se estrelló. A veces te encuentras con pilotos muertos y lo creas o no, por fantástico que suene, es verdad. Definitivamente no estamos solos, dijo. Los puntos de datos, bastante empíricamente, de que no estamos solos. Grosch le dijo a The Deep Read que los programas heredados de objetos voladores no identificados OVNI se han ocultado durante mucho tiempo dentro de múltiples agencias que anidan actividades de UAP en programas convencionales de acceso secreto sin informar adecuadamente a varias autoridades de supervisión. Dijo que hizo sonar la alarma en el Congreso sobre la existencia de una guerra fría públicamente desconocida de décadas de duración por el material físico recuperado y explotado. Una competencia con adversarios cercanos a lo largo de los años para identificar accidentes, aterrizajes de UAP y recuperar el material para la explotación. Ingeniería inversa para obtener ventajas asimétricas de defensa nacional. Hay una campaña de desinformación sofisticada dirigida a la población estadounidense que es extremadamente poco ética e inmoral, dijo Grosch a News Nation, reconociendo un gran riesgo personal y un riesgo profesional obvio al hablar públicamente sobre el tema. Grosch dijo que comenzó a proporcionar horas de información clasificada grabada y transcrita en cientos de páginas que incluían datos específicos sobre el programa de recuperación de materiales al Congreso a partir de 2022. Las personas en estos programas UAP se me acercaron en mi capacidad oficial y me revelaron sus preocupaciones con respecto a una multitud de irregularidades, como la contratación ilegal en contra de las regulaciones federales de adquisición y otros delitos y la supresión de información en una base industrial y académica calificada, dijo Grosch. El informe. Aunque los datos específicos, como las ubicaciones de las recuperaciones y los nombres de los programas, permanecen clasificados, y no se han proporcionado materiales físicos al Congreso, varios miembros actuales del programa de recuperación han hablado desde entonces con la oficina del inspector general, corroborando la información de la denuncia de Grosch. Su afirmación acerca de la existencia de una carrera armamentista terrestre ocurriendo bajo tierra durante los últimos 80 años enfocada en tecnologías de ingeniería inversa de origen desconocido es fundamentalmente correcta, como lo es la constatación indiscutible de que al menos algunas de estas tecnologías de origen desconocido derivan de fuentes no inteligencia humana, dijo a The Debrief Coronel, un coronel retirado del ejército que trabajó con Grosch en el grupo de trabajo UAP. Según el protocolo, Grosch notificó al departamento de defensa de la información que tenía la intención de revelar a The Debrief, y el Pentágono autorizó esas declaraciones registradas previstas para su publicación abierta en abril, solo unos días antes de que Grosch dejara el gobierno. Y tú dime qué opinas. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.